¿Cómo estáis? Un saludo cordialmente de nuevo desde aquí, desde Bilbao, en el norte de España. Desde niños, en la India, reciben, llega un momento en su niñez que reciben las cuatro leyes de la espiritualidad. Es una tradición entregar a los niños cuando ya tienen una edad apta, suele ser entre los ocho y los diez años. Es una tradición, como decía en la India, el dar a los niños las cuatro leyes de la espiritualidad. Y es una tradición que viene de mucho tiempo atrás. Estas cuatro leyes de la espiritualidad, una vez que la aprenden los niños, la llevan fuertemente así en su corazón y en su mente. Y cualquier problema, cualquier situación, cualquier cosa que ocurra en sus vidas, después en su madurez, siempre van a recordar y aplicar estas cuatro leyes. Se dice que ahora, en la actualidad, aquellos que reciben las cuatro leyes es porque están preparados espiritualmente y que al recibirlas es por algo. Así que, si estás viendo este vídeo, es que el universo ha querido que, hoy de mí, recibas estas cuatro leyes que ahora te voy a mostrar. Por tanto, si nada es porque sí, entiende que algo tienes que aprender de estas cuatro leyes. Así que, muy atento a este vídeo. Vamos allá. Gracias. Las cuatro leyes de la espiritualidad. La primera ley nos dice que la persona que llega a nuestras vidas es la persona correcta. Sí, las personas que llegan a nuestras vidas no aparecen por casualidad. Todas las personas que nos rodean, que se relacionan con nosotros, están aquí, a nuestro alrededor, por algo. Para hacernos aprender y avanzar en cada situación concreta. Incluso las personas que nos hacen daño o con las que no conectamos, también están en nuestras vidas por algún motivo. Nuestra evolución espiritual depende de cómo afrontemos nuestras relaciones con todos los que nos rodean. Unos serán para nosotros faros, luces en nuestro camino que trazamos en nuestra existencia. Y otros, quizás, nos señalen zonas oscuras por las que no deberíamos transitar. Todos, absolutamente todos, los seres humanos que aparecen en nuestra vida nos aportan algo. Tenemos que ir aprendiendo de cada relación. Somos una suma de aprendizajes que conforman nuestro destino. Y cada persona con la que intercambiamos nuestra energía también es un maestro. Aprendamos de ellos. Nunca dejamos de aprender, por favor. Cada situación tiene un aprendizaje que llevará tiempo a asumir. Con el tiempo sabremos agradecer las piedras que hemos encontrado en nuestra vida, en nuestro camino. Porque todas ellas suman algún tipo de aprendizaje. Todas están ahí por algo. Segundo principio espiritual. Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber ocurrido de otra manera. Ni siquiera el detalle más insignificante podría haber fluido de otra forma. Lo que ocurrió solo pudo pasar de esa manera. Y tuvo que haber sido así para que aprendiésemos esa lección. Y siguiésemos adelante en nuestro camino espiritual y vital. Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas para nuestro crecimiento interior. Aunque no resistamos a través de nuestro poderoso ego y nuestra mente se resista y no lo acepte. Apartemos de nuestra cabeza pensamientos como, si hubiera hecho tal cosa, lo que hiciste, era lo que necesitabas. No te regodes ahora en los errores de tu pasado, en lo que pudo haber sido y no fue. Deja de hacerte la víctima. Aparta de tu cabeza la pregunta del por qué e introduce el para qué. El enfoque es completamente distinto. Tu vida se lo merece. Simplemente agradece esa enseñanza a la vida, a Dios, al universo. Cuando algo no sale como planeamos o visualizamos, simplemente debemos agradecer porque ese aprendizaje era necesario. Y debemos preguntarnos que la vida quería que aprendiéramos de esta situación, en vez de por qué. Así sabremos que todo lo que está debajo del cielo tiene su momento y su lugar. Y que lo que sucedió fue perfecto. No hay otra opción. Tercera ley de la espiritualidad. En cualquier momento que comiences, es el momento correcto. Las circunstancias, hechos, acciones que desarrollamos, empiezan en el momento justo, ni antes ni después. Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es en ese preciso instante cuando comenzará. Dejemos de pensar en lo que pudimos hacer y no hicimos. En aquel momento era lo correcto. Pasase lo que pasase. Si conseguimos mantener la actitud y humildad de saber que todo ocurre en el instante que debe de ser, y no cuando nosotros queremos que ocurra, daremos un paso de gigante en nuestro camino. Mientras ocurre, disfrutemos lo que tenemos. Disfrutemos del momento presente. Aceptemos. Aquitar nuestra mente de ruido externo es fundamental para esta aceptación. Cuarta ley de la espiritualidad. Cuando algo termina, termina. Si algo termina en nuestra vida, es para permitir e impulsar nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor no mirar atrás. Seguir adelante y avanzar con esa experiencia ya en nuestra mochila vital. Muchas veces intentamos alargar algo, una situación, deteniendo de esta forma nuestra vida. Seguir adelante es la mejor manera de no sufrir y enriquecerse. Dejemos que vuele lejos de nosotros aquello que terminó. Si no es así, volverá de nuevo a nuestra vida. Si somos capaces de aplicar estos sencillos cuatro principios de la espiritualidad, seremos capaces de llevar una vida más coherente y mucho más propicia para alcanzar la felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!